Vamos a pedir permiso a la Madre Tierra para regalar este árbol sagrado de nalgarróboles frutales. Vinieron desde esos jóvenes que están plantando los lugares sagrados de las universidades. ¡Un aplauso para ellos! Y ahora, señoras y señores, vamos a agradecer con un sonido a todos ustedes así y... ¡Otra vez! ¡Va! ¡Saquen su vino interior! ¡Vamos! ¡Critan todo bien! 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 No se hace sonar eso porque es muy difícil. ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a hacer el último árbol! ¡Vamos todos para allá! ¡Pero luego hacemos la danza de los árboles! Bueno, a bailar la danza de los árboles. ¡Este árbol se llama Duraznero! ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ser guardián de la tierra? ¡Yo! ¿Quién va a ser guardián de la tierra? ¡Yo! ¿Quién va a ser guardián de la tierra? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Ahora los nombramos! ¡Equipo sagrado de los guardianes de los árboles! ¿Quiénes son? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a agradecer y vamos a poner la intención a este árbol! ¡Para que nos dé muchos duraznos! ¡Venga, Chiqui! ¡Venga, Chiqui! ¡Venga, Chiqui! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Quién va a ser los que van a plantar? ¡A la tablicia! ¡A la tablicia! ¿Tenemos alguna foto? ¡Ahora la canción de Guaraní! ¡Listo! ¡Ah, la de Guaraní! ¡Vamos! ¡Vamos con Aymanda! ¡Qué bonito! ¡Aguge de te! ¡Arriba! ¡Tenvi un poraz! ¡Tenvi un poraz! ¡Aguge de te! ¡Aguge de te! ¡Envi un poraz! ¡Envi un poraz! ¡Aguge de te! ¡Aguge de te! ¡Aguge de te! ¡Vamos a bailarle! ¡Le bailamos a los padres! ¡Ahora a los árboles! ¡Vamos a hacer la danza! ¡Cada aquí tiene un chila gana! ¡Uno, cada uno! ¡Dale! ¡Como tres! ¡Como tres! ¡Vamos! ¡Aguge de te! ¡Aguge de te! ¡Aguge de te! En mi humor, en mi humor, aúllete, 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 aúllete. el proyecto para que se firme la ordenanza acá, en la cumbre, por cada niño que nace, se planta un árbol frutal. Y ustedes siembren los árboles para esos niños, ¿quieren? ¡Sí! Y ahora, en la mención de honor, la señora secretaria de Ambiente de Capilla del Monte les va a hacer y los va a nombrar... ...Guardianes de la Tierra. ¡Bien! Bueno, hemos vivido un momento realmente muy lindo de fiesta. Estamos con la señora Martínez Fernández, que es la secretaria de Ambiente del Capilla del Monte. Y nos gustaría que nos cuente de qué se trata todo esto de una plantación de árboles. Sí, nosotros tenemos un proyecto que es que por cada niño que nace se regala un árbol nativo o frutal. Lo que estamos tratando es de replicar esta ordenanza en otras localidades para que se sumen, porque no solo tienen el proyecto de dar alimento a través de los árboles frutales, sino también de recuperar un poco el bosque nativo que se está perdiendo con los incendios y con el avance de la construcción. Y en Capilla, ¿hace cuánto que lo han implantado? Y esto se implementó este año. La ordenanza es del 2016, pero tenía como poco empuje. Se implementa también con el movimiento UPA y con otras escuelas que también replican y entregan árboles. Y en este caso van a diferentes localidades, también vean, ¿no es cierto?, para que se implante lo mismo. Sí, estamos tratando de regionalizarlo, de hacerlo desde Charbo hasta la Cumbre y después tratar de tener el apoyo de la provincia. Bueno, realmente muy interesante. ¿Qué es lo que han plantado acá? Acá plantamos duraznero, un algarrobo y no me acuerdo qué otro, creo que era un tala. O sea, tres árboles, ¿no? Y esperemos que se dé la posibilidad, ¿no es cierto?, que siga esto en todos lados, como vos decís. Sí, ojalá seamos cada vez más los que nos sumamos a este emprendimiento. Bueno, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias.